No olvides que madre, solamente hay una Un cariño para todas las madres del mundo En especial la mía, claro Dame cuerda Madre de mi devoción Ay madre, mi primer amor Madrecita que me das tu bendición La recibo en el nombre del Señor Pues solo tu mamá, con tu amor me protege Pues solo tu mamá, brindas amor real Pues solo tu mamá, con tu amor me protege Pues solo tu mamá, brindas amor real En la vida solo hay una Y mi madre no es como ninguna En la vida solo hay una Y mi madre no es como ninguna No, 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 no Pues solo tu mamá, con tu amor me protege Pues solo tu mamá, brindas amor real Pues solo tu mamá, con tu amor me protege Pues solo tu mamá, brindas amor real En la vida solo hay una Y mi madre no es como ninguna En la vida solo hay una Y mi madre no es como ninguna Y mi madre no es como ninguna No, 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 no La la la, 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 mamá Gracias.